Bueno, si os parece, yo prefiero que la portavoz haga una valoración y luego, desde el punto de vista del partido, pues también será así cuando presenten. Estamos pendientes de la presentación. Yo creo que hoy lo importante es hablar del acto por el que vengo, un acto en el que volvemos a visibilizar la trata de las mujeres. Y yo, bueno, quiero felicitar a Pran y también al Ministerio de Igualdad porque, de nuevo, bueno, pues podamos tener esos contenidos tan importantes que hoy nos van a permitir seguir combatiendo, como lo estamos haciendo, la prostitución y, sobre todo, la defensa de las mujeres, de su libertad. Pues no tengo conocimiento de esa reunión, así que lamento no poderos contestar porque desconocía que había una reunión esta tarde. Ministra, ¿alguna novedad con la reforma del solo sí? ¿De cara a una semana para que se cumplanse el día 7, que es el último día? ¿Hay algún tipo de novedad ante igualdad y justicia? Bueno, se está trabajando en el seno del Congreso, que, como sabéis, es donde el Partido Socialista ha presentado esa modificación. Yo espero que haya acuerdos, no solo con Unidas Ponedmo, sino con el resto de grupos parlamentarios. Es muy importante la respuesta que se dé a esa reforma, una ley que, insisto, es una ley que protege a las mujeres y que para nosotros es fundamental seguir trabajando por la igualdad en este país. Esa ley se da en avances muy importantes y en pocos días vamos a estar de nuevo en la calle el 8 de marzo para reivindicar lo que no solo es un elemento de justicia social, que es la igualdad entre hombres y mujeres, sino también que es trabajar por una sociedad donde las mujeres formemos parte también de los centros de decisión. Lo estamos haciendo ya en la política, pero queremos, sin duda, que las mujeres puedan tener esa capacidad de también decidir en la economía, en la sociedad, en el conjunto de nuestra sociedad, porque es muy importante, como digo, darle voz a las mujeres en un momento en el que grupos como Vox de la ultraderecha pues están, sin duda, poniendo encima de la mesa, por ejemplo, los protocolos antiabortos en la Junta de Castilla y León. Nos parece que, de nuevo, hay que alzar la voz para defender los derechos y libertades que hemos conseguido y que es una lucha en la que estamos todas y todos. El 8 de marzo volveremos a salir a las calles a defender de nuevo esa igualdad de derechos y oportunidades que las mujeres nos merecemos.